No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mientras tanto el elefante no se ha ido a la cauna. Pueden ver que ya está en la cauna. Veámoslo otra vez. El elefante está adentro de la cauna. Cuando el muñeco desaparece, vean una imagen de dentro de la cauna. Yo no saqué. Esa era mi muñeco favorita, pero ya. Mira, está comiendo a mi chami. No da fiesta. Y tiene pata, mira. Sí, porque es un jaguar. ¡Pueden ver! ¡Oh, wow! Tiene pata. ¿Qué pasa? ¡Dá! ¡Mamá, mamá! ¡Bien! ¡Bien! Los aspectos también se usan para desaparecer otras cosas grandes, pero no importa lo grande de los aspectos, el grupo básico es el número. Rompido el código de las...